Pues aquí estamos a dos órdenes, Susana. Nos comentaba usted sobre el operativo en los panteones que tiene a una persona en cada uno de los panteones, cuatro, ¿verdad? Sí, cuatro personas de reglamentos están en cada uno de los panteones, lo que es Ixtapa, 5 de diciembre, Progreso y Ramblaces. En los cuatro panteones. Así es. ¿Y cuáles son las recomendaciones que le están dando a la gente? Porque de pronto hay quienes se vuelcan a esta celebración y se van, hasta llevan sus tequilas, sus cervezas, ¿no? A manera de celebración y eso pues no está permitido, tengo entendido. El resultado de las mesas de trabajo dirigidas por el señor presidente, Susana, es precisamente de que cada uno de nosotros como coordinadores, como directores de cada área, el de protección civil lleva los protocolos adecuados, padrón y licencias, tiene personal ahí para cobrar a las personas que están incluyéndose ahí en la venta. Nosotros como reglamentos tenemos que no permitir el paso a músicos, que se lleve el orden completamente comercial, Susana, y ver quiénes realmente están pagando. Están cuidando los aforos. Así es, el 70% que es el aforo indicado, estamos llevando los protocolos adecuados. Y desde luego los protocolos son, amigos del auditorio, mire, qué sencillo es tener un cubrebocas que lo puede usted doblar y mire, hay este tipo de envases pequeños que nos caben en la mano para llevar nuestro gel antibacterial. Se le termina y usted lo vuelve a rellenar y lo trae muy a la mano, así de que les estamos cuidando y les estamos pidiendo a través de aquí del titular de reglamentos que cumplan los protocolos, que lleven su gel antibacterial, que lleven su cubrebocas y qué otras recomendaciones les están dando. Pues no permitir bebidas embragantes dentro de los panteones, precisamente que la gente, no haya vendedores ambulantes en lo que me corresponde a mí, Susana, dentro, que los aforos se cuiden prácticamente y pues estar atentos, seguridad pública, hay varios elementos de ellos a la orden para que todo se lleve a cabo, como debe decir. Incluso también participan elementos de la Secretaría de Salud, que están muy al pendiente por cualquier cosa, pero sobre todo protección civil, seguridad y reglamentos. Así es. Bien, pues le agradecemos al licenciado José Luis Pelayo, él es titular de reglamentos, ya en otra ocasión hablaremos de acciones, de los trabajos que vienen realizando.